Tú eres mía, la que siempre he buscado Me dijo un día y yo sonrió satisfecha Y confiada en que lo nuestro es la verdad Y confiada en que lo nuestro es la verdad Sus ojos decían para siempre ese día Hasta que un día ese día llegó Lo dicho lo va comiendo lento el sol Cerca del mar embarcan a eternidad Que nunca habrá en nada que nos separe Siempre estás a mi lado Acaso será para siempre has olvidado Dijiste un día solo escucho yo Lo dicho lo va comiendo lento el sol Cerca del mar embarcan a eternidad Guarda ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Porque tus amores perros me van a matar Sin haberme dado la felicidad Tus amores perros me van a matar Sin haberme dado siquiera un poco de felicidad Tus amores perros me van a matar Sin haberme dado la felicidad Tus amores perros me van a matar Sin haberme dado siquiera un poco de felicidad Tus amores perros me van a matar Sin haberme dado la felicidad Tus amores perros me van a matar Sin haberme dado siquiera un poco de felicidad Sin haberme dado siquiera un poco de felicidad Tus amores perros me van a matar Tus amores perros me van a matar Sin haberme dado siquiera un poco de felicidad Sin haberme dado siquiera un poco de felicidad Sin haberme dado siquiera un poco de felicidad